Muy buenas amigos y amigas de GEDRON. Arrancamos el año con un vídeo muy pero que muy potente y es que en el vídeo de hoy vamos a hablar de una nueva tecnología que va a arrasar tanto si pilotas por hobby como por uso profesional. Una tecnología mediante la cual vamos a tener una sensación de inmersión total en nuestros vuelos. Nos referimos sin duda al Head Tracking. El Head Tracking es una forma mediante la cual el piloto es capaz de transmitir a través de un sistema de giroscopios y acelerómetros situados en el FPV los movimientos de la cabeza a la cámara de la aeronave consiguiendo así un control más cómodo e intuitivo de la misma. Para volar de forma segura con este sistema si nuestra aeronave trabaja sólo con una emisora lo ideal es despegar de forma regular nuestro dron y ya una vez en el aire estabilizado y fuera de peligro pasar al control VR con Head Tracking. Dependiendo de nuestra aeronave podremos trabajar con uno u otro sistema. Si usamos gafas tipo Fatshark tendremos que instalarle un dispositivo para poder hacer uso del Head Tracking mientras que con drones con control vía aplicación como el Phantom 3 podremos hacernos con unas gafas tipo VR Box unas gafas increíbles de calidad y precio a las que introduciremos nuestro móvil el cual ha de tener acelerómetro y giroscopio. Teniendo la aeronave fuera de peligro podremos pasar al sistema de Head Tracking para lo que retiraremos nuestro móvil de la pinza de sujección entraremos en la aplicación y la introduciremos en las gafas. Actualmente existen tres aplicaciones que dan un servicio increíble este sistema FPV Cámara, Litzy y DJI 3D FPV. FPV Cámara y Litzy tienen una interfaz cómoda agradable e intuitiva y nos dan un control del tilt de la cámara del Phantom 3. Son unas aplicaciones potentísimas y muy completas y las recomiendo si queréis hacer uso de más herramientas. DJI 3D FPV tiene una interfaz muy básica y sin ningún tipo de guía pero permite a nuestro Phantom 3 además de tener el control sobre el tilt poder controlar el JAU rotando la aeronave al rotar la cabeza. De este modo tendremos una sensación de inmersión espectacular y realizar seguimientos y movimientos de cámara de una forma intuitiva, cómoda y divertida. Si por el contrario no deseamos perder de vista en ningún momento la visual de nuestra aeronave podemos realizar la operación teniendo el dispositivo en la emisora y moviendo la misma. Aunque como podéis ver el resultado es bastante cómico pero funciona perfectamente. Como veis esta tecnología da un paso más en la evolución del mundo de los drones con ella vamos a poder conseguir tomas increíbles y poder disfrutar aún más si cabe del vuelo de nuestros drones. Bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que la info os haya sido de ayuda ya solamente me queda decir lo de siempre darle like compartir suscribiros y buen vuelo